Les voy a poner una encuesta, solo les voy a poner una pregunta de... porque amanecí con ganas de tirar aceite. ¿Aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente? Pues eso es lo más alto, como debería de estar abajo porque ya vamos de salida, 84 contra 12. Esto es para la gente, porque como es tanto el bombardeo en contra, algunos sí se aturden, dudan. No, la gente está muy despierta, el pueblo es mucha pieza, el pueblo es sabio. Y eso es lo que no quieren aceptar los de la oligarquía y sus voceros y sus intelectuales orgánicos. Porque como son muy clasistas y racistas, no quieren aceptar que el pueblo es mucha pieza, les cuesta trabajo. ¿Cómo si yo tengo maestría, doctorado, estudié en Harvard? Y la reacción de muchas de estas personas es el pueblo está manipulado, el pueblo es tonto. No, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, pero sí les cuesta mucho, no se percatan de nada.